bienvenidos soy tonyon y volvemos a satisfotorear he dado cuenta que ahí está lo de escanear el disco duro o al menos lo entite acabo de poner un disco duro tengo ya una ristra aquí de la biblioteca de disco duro y hay unos cuantos hay uno más es el último que tenía ya encontrado y no sé qué hay muchas cosas tengo que investigar la mejor pero una de las buenas noticias es que en el cacharro que no tengo en la mano así en este cacharro de aquí acabo de desbloquear también algo que no veo desbloqueado al final uno dónde estás ahí no no desbloqueado claro faltaban 100 motores no tengo suficientes el perrete es mi esperanza perrete dónde estás el perrete me trae maravillas pero maravillas que ahora vamos a ir a meter a la mira lista a la trituradora una o dos que me ha traído porque nos van a dar 10.000 100.000 tickets perrete o una babosa no tráeme cosas de aluminio nucleares o cosas raras no gracias gracias perrete señor ebravo gracias por la babosa le daré un buen uso nos trae cosas bastante potentes por decirlo así tan potentes que ahora vamos a meterlas en la trituradora a ver todo lo que tenemos por aquí demasiadas cosas a ver 41 motores tengo en total entre los que me ha traído el perrete que me ha traído 8 o 11 no ha traído muchos pero me he encontrado como el resto otros 30 en un naufragio de accidente me trajo también esto que vamos a meterlo allí ahora una carcasa de aluminio tiene que costar y también me trajo esto esto me lo encontré en el accidente no me acuerdo pero yo que sé que de vez en cuando y esto me trajo como 50 80 de golpe vete de ahí no es tu casa ocupa pedazo ocupa siempre está ahí lo voy a encerrar lo voy a encerrar del todo bueno y por matarlo a ver si no vuelve a aparecer ahí nadie se ha escuchado nada a la tienda estamos en el episodio anterior nos dimos un pequeño paseíto buscando otro pesado ahora se ha atacado con el cable si es que soy lo peor buscando bichos y entre una cosa y otra reunir 178 182 cosas cápsulas de adn y tenemos 31 cuponazos de estos puntos de adn 31 cuponazos aquí preparados pero antes vale vete aquí vamos a meter las cosas estas tengo curiosidad esto y esto cuánto va a dar porque lo que vamos por aquí pasar ahí van 46 35 24 mira 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 como baja vale las de aluminio no pero las modulares pesadas esas por ciento deberían haber más no no habían 20 bajaban 10.000 de esto mira mira iban iban a 10.000 o sí sí va otro cupón y mira cómo baja todo esto es gracias al perrete el perrete nos acaba de regalar dos cupones tranquilamente otro más y que sigue más por favor 3 no 33 cupones y se acabó tres cupones y medio nos ha traído el perrete con la tontería en nada en 20 minutos es que hay que hacerle más caso bueno ya no voy a quemar nada más que el resto lo necesito sigue quemando cobre y tú lárgate de aquí aún tienes culo tienes aquí una abertura extraña así que te largues nada por cierto estas varillas son varillas de fragmentación fijaros que salen como más de una es como si fuera una escopeta aún no lo aprobado con bichos de verdad porque me las he hecho ahora hace un momento fui a un nodo de cuarzo que hay en el quintísimo pino o sexto pino como queréis llamarlo y me traje dos mil y pico de cuarzo y he desbloqueado todo lo que podía de cuarzo y más cosas así como algún que otro hito por ejemplo aquí tenemos la cosa del planificador de planos planificados no sé cómo se llama el diseñador de planos he estado haciendo una pruebecita cargar plano test como veis tiene un nombre interesante ese ruido es que se acaba de generar ahí mírala aquí está es una prueba un banco de trabajo ya si esperabais bueno tenemos que ponernos más en no a esto es un cofre esto es lo que a ver espera espera el banco de trabajo usará placas 33 aquí borra se ha borrado 36 si aquí están los recursos de las cosas que va rompiendo no me da cuenta de esto bye bye bueno tenemos diseñador de planos de cuatro baldosas por 44 44 y 4 de altura o la base es la hora de actualizar las cajas de zapatos algo mejor o no o no o terminar las cajas de zapatos y pintarlas y ponerles hormigón del bueno y pintarlas que a una puede quedar medio bien y algunas cristaleras podemos hacer algo que no dé tanto asco como esto y ya haremos la idea loca que tengo de hacer fábricas modulares por modulitos que de momento van a ser módulos de 4 por 4 por 4 pero como si fueran piezas de tente y que pueda enganchar los que yo quiera tengo una idea muy loca no sé si podrá hacer uno pero me gustaría intentarlo y os haré partícipe por supuesto lo que os decía he desbloqueado muchas cosas que coge lo que pones con eso con él coge lo que ponen no 34 cupón acos por cierto esto no lo habéis visto el cibercoche 20 comunes que no vamos a pillar ahora cómo se saca el cibercoche de aquí pues con algo que yo no me acordaba y me acordé de casualidad dije pasaba algo cuando metías un cupón en la trituradora y si metes un cupón citó en la trituradora y ahora dice a qué gracioso entiende el mensaje subliminal bueno pues venga por tu gracia te voy a regalar un regalito y metete bueno te lo regala te lo deja comprar por 20 cuponazos y no sé si es algo más por aquí esto y esta pegatina que también ha aparecido en algún momento no sé si en ese o en otro jabalí de plata bueno todo esto son cosas muy caras esto ya postureo gestión nos queda alguna cosa por comprar yo he comprado también pero nos quedan alguna cosa por comprar el disco dura terminado ahora vamos pinta transportadora de tejado tubería limpia las tuberías normales tengo tubería limpia para eso es uno solo pero es que soy rico carteles éste ahora que comprar son los carteles grandes no estos son pequeñitos pero y medio si estos son normales cartel vertical horizontal un metro dos metros y esto pone pequeño y grande 16 metros por 8 metros 8 metros por 4 metros enorme pero vale 10 cuponazos panel de control de luces me gustaría tener iluminación interior me gustaría tenerlo sin sin duda aunque usa mucho cuarzo pero tengo guardado 300 de cuarzo por el pocos estaría bien esto lo compré exacto era uno cada uno a la pintura el hormigón hormigón metal anti deslizante aquí no las pegatinas tanto necesito más las pegatinas que otra cosa iconos de fábrica patrones este pico cinco cubanos pero seguimos la pared de hormigón lisa la pared de acero podrá tener su uso en material de tejado de alquilán metálico de cristal es muy bueno de cinco copones vivimos cimientos tenemos el de medios cimientos que lo compré pero no lo he usado aún y es de paquete de rampas de esquina invertidas el solo está arriba no hay uno que sea esquina como este pero completo no por it is compré estas de cristales bonitos pero me faltan todas estas no quiero lo quiero y lo quiero ahora vemos parte sumado y este pues también si es pasarela los pilares los armazones 10 este quería usarlo ya en un sitio 10 tickets pero qué es esto cuánto de aquí ya a la 35 ya me pasa yo que pensaba que iba a hacerme rico ya con esto quiero esto esto y esto y lo quiero todo mi equipo también lo quiero que yo lo tengo y de salud nada esto se puede fabricar pero vale pues vamos a quitar un puntejo dios iluminación no esto no las paredes venga vamos a quitar este porque tenemos un 10 venga quito esto y podemos coger alguna cosilla de por aquí las escales 5 dios que éste tiene el uso que yo pienso que es no estoy seguro si te vamos a probar este y los pilares los pilares tenemos uno de dos vallas de construcción no las quiero vayas de metal tampoco sí sí las quiero esta y está y nos sobrará nada ya está sin mirar sin mirar ya sabéis que está como si fueras rico he desbloqueado el de planos haciendo mucho mucho acero ahí en la aquí en la parte de la derecha que la vergüenza mirar logística meca 3 la tenemos ya también haciendo también bastante acero esto está arriba tenemos miles o al menos dos miles el taladro y meca 2 también está ya desbloqueado haciendo más acero a mano y los motores que me trajo el perro no esto no esto lo que desbloquea aquí y los rotores todo esto lo teníamos menos este más o menos y esto de energía que también y esto fue un buen rato aquí dándole al dedito pero bueno como tenía que hacer cosas pues dejabas ahí eso haciendo eso de ahí con carbón que tuve que ir a traer otros 2000 de carbón y bueno ya se ha acabado aquí no queda nada no no ya lo limpia entero cago en todo lo que es apareció una puerta y una puerta por cierto música tranquila eliminar que no se note esto nos da torre nos ha dado las baterías torres de energía y torres de energía más grandes son torres de alta tensión a largas distancias a ver todo esto está muy bien pero hay muchas cosas que es mejor no fabricar a mano porque es una locura no lo bueno es la cinta transportada mk3 pero usa estas cosas de acero tengo unas cuantas pero no para ponerlas en todos lados y el taladro mk2 si ya he cambiado estos de aquí bueno todos los que hay por aquí alrededor los he cambiado estos tres aquel de allá y ya está me parece con mk2 y están sacando ahora mk2 me olvidé de este vale este sí se me cae 2 y está sacando 120 por minuto pensaba que nos había cambiado todos por uno que me acabaría el material son ahí arriba está más ves tiene como de eso esa carcasa y hace más ruiditos que este tiene más piezas y este lo cambié y aquel de allí también vale vale hay que mirar la zona de arriba vale pues me olvidé de uno no puedo no no que va a usar las cosas de acero bueno a ver no son muchas son 10 20 10 las haces a mano en un rato bueno necesito el incontent de acero que no tengo me estoy enrollando el siguiente hito que tengo aquí son los hipertubos los hipertubos son maravillosos es un sistema de viaje rápido aunque necesitaremos creo que necesitamos cosas de plástico y ya no tendremos nada más ya lo siguiente necesitamos hacerlo del ascensor por eso no tengo prisa ahora para esto necesitamos hacerlo del ascensor para poder seguir al siguiente hito hito número 5 hoy pero habrá que contar todo esto vamos a limpiar un poco esto y os voy a enseñar algunos truquitos o ideas no los he probado he estado viéndome algún vídeo de eso de cómo hacer paredes inclinadas en satisfactory cómo hacer esto otro en satisfactory me saldrá no lo sé por lo que he visto el otro nuevo que bonito mira mira cuántas cosas tenemos ya el truco de todos los especialistas en hacer maravillas es esto está la barrera de contención coger la barrera dices quiero hacer si una curva la pones aquí hacer clic entonces haces clic y en vez de ponerla aquí la pones en la barrera no sé cómo la hacen ellos pero se puede poner lo he visto aquí fijaros lo he visto aquí en la barrera hemos girado está un poquito pues coger lo inclinar hacen tienen diferentes formas no pero esto yo lo he visto en uno por ejemplo porque quería ver cómo hacer diagonales y hago así como alguna diagonal aquí pues lo que hacen ellos es poner las barreritas estas que hacen ellos y lo que hago yo también ahora claro lo voy a intentar hacer ahora ponen las barreritas estas a 45 grados ellos lo hacen sin pensarlo no sé muy bien cómo debe ser algo así supongo ponen otra aquí no sé si con el control ponían otra aquí no ya no hace falta entonces hacen a la encajan no sé cómo lo hacen para encajarla desde aquí pero a mí no me suele debe ser un punto que hay por aquí no bloquear holograma ese también lo tocaba muchas veces fijaros le das a la h y desbloqueas el holograma eso también lo aprendí de una con el cursor puedes moverla así cosa muy buena no puede girar pero desbloquear bloquea no sé ellos me enganchaban aquí de una forma muy rápida es que lo hacían volando pero bueno tú hacías así pero por dentro yo no quiero hacer por fuera lo quiero hacer por dentro bueno la pongo ahí voy a hacer trampa y ahora la pongo aquí entonces aquí lo mismo aquí esto 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 en el centro entonces la siguiente ya y lo hubiese hecho bien si lo hubiese hecho bien lo he hecho bien a lo hecho bien no no lo he hecho bien yo que quería yo quería enganchar esta en diagonal con esta y y lo que esto sale a esto no les quedaba ellos cuando hacían algo así a ver ahora pasa ahora y a lo mejor quitaban esto también y ya queda como una caca esta es la original un segundo va a ser más fácil así personalizador pintar de algo de color no pinta pintar pintar de algo así esta y esta vale estas dos porque no ha pintado pites personalización ya aplicada pero si no se ve nada vosotros veis algo bueno me da igual esta y esta y la diagonal esta y esta tiene que ir hasta aquí lo que no sé muy bien porque tengo este trozo acá pero bueno ellos lo hacían en un momento a lo mejor había que poner la barrera empezando desde aquí para allá no sé cómo pero haces la diagonal así y te queda diagonal y aquí ya puedes poner tú las paredes y lo que quieras ahora tengo tantas cosas aquí que ya aquí ves ya puedes poner aquí y de repente pues has hecho una bafocia a ver cómo era ahora aquí habría que hacer otra diagonal ahora mira qué bonito muros en diagonal bueno hay que pillarle el truco a esto sí tendré que verme el vídeo otra vez o los vídeos hay mucha gente que usa esta táctica pero qué le pasa bueno listos ya sois expertos en hacer diagonales era esta era esta también anda que se vio otra mira qué músico no